Todo Dios hacia los despedidos La vida es cortada, todo se apaga Todo Dios hacia los despedidos De Cristo tan bueno como me ayudó En la noche oscura y en el compañero Un saludo de la noche es corta, todo se apaga Todo Dios hacia los despedidos Todo Dios hacia los despedidos Y no olvido никак Weather y en省 de lockdown Y todo Dios hacia los despedidos Retrena los demonios y salvamentos y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo adiós Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo adiós Ese es el pueblo de Dios, él le alaba con todo, ese es el pueblo de Dios Él alaba con todo, ese es el pueblo de Dios, y el poder de Dios caerá ¡Aleluya! 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 Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, 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 se mueve Si en tu palabra viva, se mueve con poder Con poder, con poder, con poder Así se alaba a Dios Así, así se alaba a Dios En lucharía y gozón Así, así se alaba a Dios Y así, así, así salvaba Dios, con mucha herida y razón, con la vida y razón, así salvaba Dios. Y así, así salvaba Dios, así, así, así salvaba Dios. Y así, así salvaba Dios, con mucha herida y razón, 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 con mucha herida y A la gloria de Dios, a la gloria de Dios. A la gloria de Dios, a la gloria de Dios, a la gloria de Dios. A la gloria de Dios, a la gloria de Dios. A la gloria de Dios, a la gloria de Dios. A la gloria de Dios, a la gloria de Dios. A la gloria de Dios, a la gloria de Dios. A la gloria de Dios, a la gloria de Dios. A la gloria de Dios, a la gloria de Dios. A la gloria de Dios, a la gloria de Dios. A la gloria de Dios, a la gloria de Dios. 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 En la gloria de Dios. A la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Seguimos gozosos hermanos